¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está perfecto! Cada uno tiene sus tiempos. ¿A qué vino esto de...? No sé, ya me perdí por qué estábamos hablando de... Que te hagan una pregunta los seguidores. Los seguidores. ¿Será que lea el chat? Sí, por favor, quiero que leas el chat. Con cuidado, leo el chat, te lo pido por el amor de Dios. Sí, filtrá, filtrálo. Filtrá un poquito. A ver, a ver, está poniendo... No puede leer nada ahora. No, ahora no puede estar leyendo. No, no, ahora estoy bien. No puede leer nada. Uno pone, esto está en vivo. Esto está en vivo, esto está saliendo al aire. On fire también. Lo mejor que me pasó en el día es tener el Instagram de la morocha. Bien, está ganando seguidores. Bien, bien, bien. Flor sabía, se la decía. Para lo que te pedían. Para justo lo que la psicóloga me mandó. Para lo que la psicóloga te mandó. Vete, acá todo llega. Todo llega, todo tiene su tiempo. Gracias a Dios. Yo sabía. Dale. ¿Qué es Team Sangre? A ver, contá. Ah, yo ya lo vi. ¿Lo oíste? Vi Team Sangre y Team Carne. Sí, sí. ¿Qué es Team Sangre? ¿Qué es Team Carne? Contá. Y Team Sangre es un movimiento, es un sentimiento. ¿Por qué sos Team Sangre vos? Sí, yo soy el líder de Team Sangre. Ah, ok. Yo creé el movimiento. Eso explica. ¿Cómo es ese movimiento? Contámelo. Y mirá, hay dos tipos de hombres en esta vida. Siempre lo voy a explicar igual. Hace rato tenés así. ¿Por qué viste que hace así? Así. Es algo muy serio esto. Muy serio. Hay dos tipos de hombres en la vida. Está el Team Sangre y el Team Carne. El Team Sangre es el chabón que cuando está tranqui, está relajado, tiene el choto tranqui. Ey, no tiene una gran cosa, tiene un cosito ahí, pum. Pero cuando se excita, es como que quintuplica su tamaño, ¿entendés? Sí. Ok. Y después tenés el Team Carne que está siempre a la medida, tipo, está flácido, lo tiene así, cuando está directo, lo tiene igual. Es una paja. O sea, está chequeado. Está chequeado, sí, sí, sí. Está chequeado por la universidad de Harga, Garfonele. Bueno, sí, tenés el chabón de carne y pene de sangre. Yo lo busqué después, existe. Es como que depende de los... Son dos movimientos reales. Team Carne, no sé cómo se dice. Es como que, no sé, aguante Team Sangre. Bueno, bien, bien, bien. ¿Tienes tu programa? Aprendés de todo, entendimos qué es Team Sangre, Team Carne. ¿Tien Carne o Team Sangre? Me interesa. ¿Qué sé yo? No sé. A mí me interesó esa la vida que te preguntaron antes. ¿Qué me preguntaron? Ah, fijo de Mencia, soy Dory. Ah, mirá, 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 mirá. ¿Qué me preguntaron? Quedó ahí. Mirá. Bueno, cada uno es el team que quiere. Yo me parece que voto Team Sangre, tipo, voy. Team Sangre es God. Porque aparte sorprende. Bueno, sorprende, claro, sorprende. Me encanta. Sorpresa. Pero yo, en un momento se fue muy de las manos lo de Team Sangre porque es como que mis seguidores me empezaron a mandar fotos de su chote diciéndome, ¿soy Team Sangre o Team Carne? A chequear con vos. ¿Qué sueldo? O sea, ya te mandaban la foto para chequear qué onda con vos. Claro, pero querían... Por favor, no me manden. Querían unirse a la tribu. Querían unirse a la tribu y vos tenías que decir, vos sos tal cosa o tal otra. Yo le decía, no, vos sos carne, no podés entrar. Estamos jugando igual. Pará, en el colegio yo tenía más compañeros que se iban al baño a mirársela con reglas. Esas cosas se hacían. Sí, se hacían. Ahora sí se hacían, pero eran respados. Se hacían, pero eso es muy gay, eso es muy gay. Yo cuando era chico, yo bueno, yo estaba en sexto, séptimo grado y me acuerdo una vuelta que fui al baño y vi lo del secundario comparándose el chote entre sí. ¿Y te gustó? No, dije, no, no, me fui corriendo, me fui allá, me asusté y dije, ¿qué onda? Fue muy raro eso. ¿Vos cuántos años tenías ahí? Y ahí tenía 12, 11. No, claro, hoy, si llega a pasar eso, están los de quinto que tiene uno más de 8. Se pudre. No, es muy raro. Si no, no me olvido más de estar viendo la chota. Qué bajón igual tener que ver eso con esa edad. Y es muy raro. Es medio traumático. A mí nunca me pasó de ver nada en el baño. Ah, en el baño. Lo dice con un pesar ella. No, porque tenía una amiga que iba a un colegio de mujeres y que a ella le pasaba que las más grandes chapaban por él en el baño. Ah, mirá. ¿Entendés? De mujeres. A mí nunca me pasó nada porque cuando vas a parís a mixto siento que como que está todo más... Una mentira, esto es... ¿No? No, a mí tampoco me pasó de... No, qué sé yo, yo no vi... También. Bueno, hay gente que le pasó cosas en el baño. Sí, pasa mucho entre las mujeres que... Piquitos, sean piquitos. No, no, pero mucho desnuda, como que andás en bolas y eso. ¿Viste las nuevas reuniones? Pero pará, entre los varones pasa mucho, mucho de vestuario, que andan todos con la cuestión al aire. Ah, sí, sí. Yo en ese curso de guarda vida tenía uno que era exhibicionista. No, no, o sea... Las profesoras de educación física son medio exhibicionistas también. No, 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 no. No hay que generalizar. No hay que generalizar. No hay que generalizar. Es una opinión. Es una opinión. Yo generalizo. Sí, 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 obvio. Yo la banco. ¿Está bien? Ah, la banco. Generalizá lo que quieras, abancatela, pero digo, ni todos son una cosa, ni todos son otra cosa. No, obvio, obvio. A ver, no todas van en el baño a chapar, ni a medirse la... si son Team Sangre o Team Carne, digo. Es verdad. No te vas a medir la happy. Es verdad. ¿Entendés? Bueno. O sí. O sí. ¿Quién dice? Bueno. Cada uno hace lo que puede, como puede, cuando puede. Ponele. Y la tirá ahí. Pero digo, va por ese lado. Está retando. No, jamás te retaría. Sí que me retaste. No, no te pongas solemne. Te lo pido por el amor de Dios. No, no te estoy retando, digo. Hay distintas opiniones y en eso está la... Bueno, pero yo me parece que en las facultades de Educación Física hay como esta cuestión más natural de cambiarse. Para mí ya sabes por dónde pasa. No, porque se cambian, hay piletas. Es como el mundo del teatro. Es como el mundo de los bailarines. Claro. O sea, yo bailé toda mi vida. Y para nosotros es lo más normal del planeta. Cambiarte. Estar en bolas. Sí, tenés compartido el camarín. Estás medio bailarina. No te das cuenta. Por ahí te cambiás en las patas, te quedás en bolas. Bueno, mis amigas siempre decían, Flores, ¿por qué no te cambiás? Ya me cagas. Pero es algo que pasa porque vos te tenés que cambiar al toque. Te tenés que cambiar en cualquier lado. O sea, es parte, digamos, de tu profesión que vos tengas. La velocidad para cambiarte. Que tengas la... O sea, tenés que tener tu vestuario armado. No te importa porque tu objetivo es salir en el minuto justo cambiado. Entonces, como que pasa. Y mucho de tocarse... Siempre antes de salir a escena, te tocas con todos el culo porque es suerte. Sale como... ¡Mmm, suerte! Sí. Todos nos tocamos el culo. Todos decías como mierda, mierda, mierda. Es tremendo. Y que toca culo y había algo que seguía. Juego de mano, tocadero de culo. Juego de mano, tocadero de culo. Bien. Seguimos con lo dicho. Pero creo que son nichos. También por ahí los deportistas. Ponele, los futbolistas. Andan todos con todo... Hablamos de tocar el culo y Nadal. No, bueno. Sí, o sea, entiendo que lo me va. Los futbolistas, los deportistas son de compartir vestuario. Cuando compartís vestuario, te cambias delante del otro. Lo mismo que pasa con la gente del teatro. Digo, con la gente de los camarines. Son nichos. Yo bailaba salsa y también pasaba que nos teníamos que cambiar el teatro. A mí no me importa igual. Sale como trompada. Bueno, Tommy, escúchame. Volvamos. Volvamos. Volvamos a Tommy. Volvamos a Tommy porque ya nos fuimos para voltearla. Claro, nos fuimos por la rama. Directamente. Bueno, ¿a vos te molesta un poco que se cambien, que estén en bolas en el vestuario? No, no. No, no. Yo fui nadador toda mi vida y siempre estuve en bolas en el vestuario. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Tipo, desde que tengo 7 años, hasta que tuve 16, hice el curso guardabía. Me acuerdo que el curso guardabía era literalmente una pared así. Tenía todo coso de duchas y éramos 20 tipos desnudos. No tenía cortinas. No, no tenía cortinas. Claro, era así. El vestuario de hombres nunca tuvo cortinas. No, ningún vestuario de hombres nunca. Ninguno. Jamás. Jamás. No sucede. Jamás. Jamás.